Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno en el video y ahora vamos a estar haciendo una cocina Una cocina, pero vamos a utilizar cosas Una cocina casera o se puede decir Ajá, es que no sabemos como llamarle Ajá, casera podemos decir Porque son cosas de aquí que vamos a utilizar Con reciclaje pues No sé, cocina reciclada No, cocina hecha con materiales reciclados Ajá, vaya Aquí tenemos el cartón y una bolsita Eso va a ser para ponerle ahí el molde Y yo ando queriendo cochilar a alguien Miren la verdad es que Es bien creativo lo que vamos a hacer Y ojalá que nos quede porque no sabemos Yo voy a empezar ya Ajá, ya es algo Ya quiere llover, fíjense Primero vamos a hacer el molde De la cocina Y luego vamos a Ir haciéndole la forma ya Pero no sé, bichos Sí, este Esto va primero, miren Vaya Vamos a utilizar un banquito Como ven Un banquito Un banquito para sentarse De niña Ajá, de niña chiquitita Entonces vamos a poner estas varillitas Primero Porque es así va el molde Es como yo me lo había imaginado Fíjate Porque yo solo medio le digo Como una foto y medio Y después dije yo Así que le quise Vaya Van estas varillitas Donde va a ir este Montar la Nuestra cacerola Así ve Vine a mostrar acá Este va a quedar cabal Veste Ajá Allí va esta Y luego vamos a poner Esto así Así ve Acercalo más Y va a hacer el hoyo Para Para que le llegue A la cacerola El fuego Ajá Así ¿Ustedes qué opinan? ¿Que nos va a quedar o no? Bien Bien Esto lo vamos a pegar así va Ajá Miren aquí nos cayó Con nosotros ahora Porque Un compromiso Ya saben Cosas de adulto Cosas de adulto Cosas de señoras Ajá Ni modo A veces no se toca O sea Si Cuando uno puede Tenemos que seguir grabando Ajá Miren que bonito Tiene mi abuela En la cruz Ajá Que bonito Ay Vaya Más cruz activa Al revés Activa Y obviamente esta cocina Va a ser de De leña Sí Pero nos va a servir ¿Para qué? Vaya a vivir Para cocinar No Obviamente verdad Es lo primero Es una cocina No Para llevarla Cuando vayamos al campo Ay Para cocinar Para no andar Para no andar Jalando Este Tantas cosas Ajá Este Piedras Ya solo La leñita Y la cocina Y la cocina Lista Ajá Vení A acercarte Vamos a aplicarla Ajá Vaya Vamos a usar Esta Este cuchumbo Que le hemos Y una este La hemos cortado En una botella A vos Ajá Y mi abuelo Lo ocupa También Aquí tenía Pita Ve Ajá Lo ocupa Para abonar Va Sí Él hace Ahí sus Cuchumbo Vaya Esto va a ser La parrilla Mira Esto va a ser La parrilla Y esto Para que quede El hoyito Ahí va Para que le entre El fuego El fuego Ajá Ahí va Donde va Va a estar La cacerola Pero No sé Si ponerle Antes La La bolsa Sí Sí Ponamos Ponamos La bolsa Antes Eso Pero Cortémosla Miren A todos Los lados Le tenemos Que poner Porque Esto es Lo que vamos A pegar Y alrededor De esta cosa También Este como Alargada Espero que la parrilla No tiene que ir Ahí cabal Pegada Allí en el cemento No Sí va Sí La parrilla Tiene que estar Ahí Para que el cemento Así va Ah no Así es Así va Sí Así es Lo que no queremos Que se dañe El banquito Porque tampoco Lo vamos a A dañar Sí Entonces Por eso Yo estaba pensando Sí Vaya Este aquí Ya tenemos Borrado El banquito Y también Estamos borrando Ya esto Que va a Util Que vamos a Esto va a ser El hoyito Este es el molde Para que le llegue el juego A la Este es el molde Para que le llegue el fuego Ahorita 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 Ni nosotros Sabemos Algunos no saben Cómo va a quedar La suerte La idea Ya nos ha explicado Más o menos Vale 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 Pues ahí Ponerte Y ahora Tenemos que hacer Lo más importante La mezcla La mezcla La mezcla Por eso nos venimos aquí Porque aquí Hacemos mezcla Cuando se va a construir Todo Vienen para acá Por eso está así Venga Tiene que quedar bien protegido Porque si no es bueno No vamos a poder despedar Y en cambio En bolsan Creen que despegue Ojalá Que sea Vaya Pero Estas cosas No las tenemos que proteger Porque estas sí Tienen que quedar pegadas Las varillitas Y tienen que sobresalir Del cuñito Y aquí no se sale No se ve A ver si ve Vaya Ahorita vamos a Hacer fina La arena Hacer fina La arena Para que Nos quede bien La mezcla No pesamos Es que teníamos pensado De hacer una manera De una manera Chambona Dale Hacer 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 Cemento Tiene que llevar Más Hacer 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 La verdad Es que no No podés Somos mujeres Amigos Pero Tenemos Que poder Por eso Nos está ayudando Y van Todos Tenemos Paso Hacer 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 Igualdad De género Señora Vaya Aquí Lo vamos a ir Marriendo Para que Se Almeven Miren Como les decíamos Se vino El agua Y si me voy a traer Una gran sombrillota Una oscuris La trae La Mira Y para Así Ya Lleamos Pero Dios Yo Supuestamente He mirado El agua De género Se va ahogado No se lo saque a mi abuelo Pero Apaga esto Porque esta cosa no la podemos mojar Vaya Toma Para que no se te mojen Se Demite Ay si nos vamos a currir con esto Pero la mezcla Mi abuela tiene una gran sombrilla Pero esta cerrado Estoy regando Es que mirá Me enseñá como esta de oscuro Vamos a necesitar Vamos a necesitar Vaya Miren Y así es como nos quedó Ya la cocinita La verdad es que Este Nos movimos Aquí estamos Ya en otro ladito Aquí cerca Donde teníamos la piscina Porque Como ya vino el invierno Ya está lloviendo Y nos movimos rapidito Y mañana les mostraremos El resultado Y así como Así es como quedó La cocinita Miren Aquí se le logra ver Cartón todavía Y la bolsa La bolsa Le quedó aquí Y miren aquí bien se ve lo del banquito Que quizá al llegar a la casa Nos podemos enseñar El banquito como se quedó ¿Ves? Quedó bien bonito Mira Iván ya no vio cuando lo sacamos Pero nosotros ayer la noche Todos estábamos y vi a la que no costó sacarlo Ajá ¿Costo? El banquito no costó Esto si nos costó porque se metió a cemento Ajá A esto si lo tuvimos que picar Le picaron Ajá Ahora mismo la vamos a dar la prueba Ajá La prueba La estrenada La estrenada Ajá En nuestra cocina Pero bien bonita Bien bonita porque así ya no vamos a andar nosotros poniendo piedras Pero quedó algo Como empezamos a cortar esto pequeño Algo bueno Ajá Porque la Nikki lo aventó Este Lo reembol No te cortas A pura fuerza Que eso ya no lo vieron Ajá No lo vieron Pero ese La Nikki El botaje estaba saliendo de tanta mezcla que le habíamos puesto Y vino la Nikki lo aventó de una vez Ajá Para que quedara la forma del hueco De donde va a ir la leña Ajá Pero quedó bonito Sí Fue un bonito resultado Y lo mejor que ustedes van a ver Que la vamos a utilizar Ajá Y pero nos estaba diciendo a nuestros abuelos De que tal vez no se No se quiebra No explota Porque todavía está como Ah que se puede reventar por el calor Dice mi abuela Porque este Como está recién hechita No No esperamos No lleva No lleva Miel No lleva miel Ajá Dicen de que se le ponía miel Dice este Papachepito De una miel Miel De hecho de huevo Para que caliente mejor Ajá Barro y tierra Vaya nosotros no sabíamos Lo que pasa es que No estaba mi abuelo ese día Nosotros no podíamos Bien vasos ¿Tiene grava? No No tiene Solo tiene Y mire La parrillita también se la podía hacer Un poquito más grande Pero lo malo que las parrillitas Que nosotros teníamos Eran pequeñas Por eso quedó así Pero está bonito va Para que salga la llamita Acá va Ajá Aquí va a ir la leña Está bonito Está bonito la verdad Y así fue el resultado Así que Esto ha sido todo Por el video de ahora Esperamos que les guste muchísimo Así que nos ayuden A compartir A comentarnos Y a darle like A este video Nos vemos pronto Ay que tal Los que sois Adiós Y que Dios los bendiga ¡Suscríbete!